A Río Revuelto, gananza de autorongos. Y es que mientras estábamos entretenidos con la caída en desgracia de Nicanor Boluarte, el Congreso aprovechó para volver a cogotear al país. En cuestión de horas, los padrastros de la patria blindaron a los partidos políticos frente a las responsabilidades penales por organizaciones criminales. De repente tener los votos y aprobación de la mayoría, se busca un mecanismo, el cual no es correcto, el abusar de un poder para destruir la organización. Si fuera así, les digo a mis colegas, los equipos de fútbol tienen en sus integrantes posibles jugadores que hayan cometido un delito. Vamos a perseguir a todo el equipo, se habla de la prescripción de la pena. Y no se ha entendido que muchos procesos judiciales se alargan interminablemente a propósito para que no participen en las elecciones o tengan otros intereses quizá. No permitamos eso, señores del Congreso de la República. La pena tiene que aplicarse en el tiempo que corresponde, si no van a perseguir hasta tu alma. Y eso no es correcto. No me parece adecuado, colegas, que en un sistema democrático nosotros estaríamos recurriendo a mecanismos para someter a los partidos políticos y luego quitarlos del camino. Pasadas las elecciones, digan, no, ese partido político no había delinquido, por lo tanto no es organización criminal. Pero mientras estén en elecciones, sí es organización criminal. Y aquí insto a mis colegas a dar un voto positivo por la democracia, por nuestros partidos políticos, que no es fácil conformarlos y porque son la defensa del sistema de derecho a nivel internacional, nacional. Señor presidente, hasta más allá de la victoria. A rellenar la Junta Nacional de Justicia con candidatos de bajos puntajes, meter uña en las elecciones regionales y abrir de par en par la puerta de la corrupción en las contrataciones del Estado. Los votos a favor de estas casi leyes unieron a Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Podemos y Perú Bicentenario. Mientras que los únicos que votaron en contra fueron los parlamentarios de cambio democrático juntos por el Perú. Acuérdense de ellos para las próximas elecciones, para que esos partidos mafiosos no vuelvan a pisar el Congreso o Senado. De ustedes depende. Hasta el momento, el mayor golpe de Adina Boluarte se dio hoy luego de que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar de Nicanor Boluarte, su hermano, por organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. También se encuentra en la lista 8 detenidos. Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, además ordenó la incautación de estas personas tras ser detenidas por un máximo plazo de 10 días. La operación Valkyria Jerico, por el caso Los Huayquis en la Sombra, Éfico y un grupo de agentes de la Diviak, allanaron más de dos docenas de viviendas e incautaron bienes. Además, se autorizó oficialmente el levantamiento secreto de las telecomunicaciones con la finalidad de visualizar y extraer información de sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USBs y discos duros externos de 22 investigados. Nosotros seguiremos trabajando sin descanso. Para nosotros no hay sábados, domingos o días feriados o incluso si estamos enfermos, ahí estamos al pie del cañón para seguir trabajando. Por los más de 33 millones de peruanas y peruanos, no nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra constitución y por hacer más grande nuestra patria. Golpe a Dina, que estuvo a cargo del juez Richard Concepción Carguancho. La detención del hermano del alma de Dina Boluarte ha sacudido todos sus retoques y joyas. Y mientras la presidenta participaba en un evento de valores democráticos, su hermano y abogado eran llevados por policías al calabozo por integrar una presunta red criminal. Dina Arcilla se limitó a decir que su gobierno no se preocuparía por temas menores y que confía en la justicia, intentando minimizar lo sucedido. En la tarde, un anuncio de que el vocero de Palacio de Gobierno daría una conferencia motivó a toda la prensa que buscaba respuestas sobre el caso. Sin embargo, el vocero oficial no dijo absolutamente nada, a pesar de que se lo preguntaron una y otra y otra y otra vez. Intentó desviar las preguntas, afirmar vagamente que él no tenía potestad de hablar, entre otras respuestas que solo aumentaron la indignación de la prensa y del país entero. Lo único que dejó en claro es que Dina Boluarte no tiene pensado renunciar de ninguna manera. De ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia. Lo importante es que el gobierno tiene claramente establecidos los grandes objetivos nacionales. ¿Una burla más? El búho, la mirada del interior.